¡Oh, no! ¡Yeah! El mismísimo Diablo. A ver, ¿tú te lo revientas ese güey? Ya me lo reviento. ¡Arre pues! Les doy amor. Dejas con mi pinche pistolita. ¡Chin! Ok. Pues bueno, vamos a reventarnos la campaña, abuelo, ¿no? Porque el pinche bacteria está bien manco. Pues más o menos. Mira, aguanta, déjate. Sí. Voy a taggear a los enemigos. Simón. Ese sí que va ahí. Ajá. Ese le doy yo. Sí. Ok. A ver, señor, no se mueva. ¿Listo? Una, dos, tripas. ¡Uh! ¡Qué bonito es lo bonito! La idea, carnal, es de este desmadre de hacer la campaña. Es precisamente la que el bacteria agarre la onda porque está bien güey. Está medio manco. Está, no, medio manco no. Estoy manquísimo como la chingada. Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo le hacemos. ¿Dónde chingado está el abuelo? ¡Ah! Ahí está, abuelo. Ok, el abuelo ya anda matando a alguien por allá. ¿A quién andas matando, abuelo? Es que estaba uno allá arriba. Oye, abuelo, pero ¿a poco aquí se empieza la campaña, güey? ¿No empezamos en otro lado? No, sí. Se inicia aquí, ¿no? No, no, no iniciamos en la parte, en una, en un segundo piso, güey, que tenemos que venadear unos güeyes que están a la derecha. Ah, no, pero esa es la de práctica, ¿no? Sí. Es el tutorial. Mmm, ya. Ah, no, güey. Creo que sí es porque aquí es donde subimos. No, sí, desde aquí, güey. Es que yo me quedé con este de aquí. Tranquilo, güey. Tranquilo. Sí, sí, sí. Ah, ya, ya, ya recordé, abuelo. Usted disculpe. ¡Ah! Aquí hay un güey. No mames. ¡Ah! Ya me tiró, güey. Qué pedo, güey. Ok, es el mal hábito de jugar, este, un Call of Duty. Eso lo debemos de... Ponme unas vendas. ¡Ya, resucítame, güey! A ver, ¿dónde está? Pinche, ándale, güey. Resucítame, cabrón. ¡Órale! Pinche balazo en la cabeza, cabrón. Ok, despacito. Despacito. Tú, tú le quitas todos esos güeyes y ya no me dejas nada. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Quién? ¿Dónde? Aquí hay un güey, aquí hay un güey. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ese es mío! ¿El resto ya había uno? ¡Seguid buscando! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡No, señor! ¡Ah! Sí, ya, tómala. ¿Qué pedo con mi red? Ok, tengo que... A ver, párate, pendejo. ¡Ah, ya se paró! Ok. ¿Es un rollo, la neta, bien cabrón? Ya te vas, güey. Aquí estoy, güey. Espérate, ¿no? Yo aquí me quedo. ¿Por qué me voy? No, güey. ¿Dónde voy? No sé, güey. ¡Dente para acá, güey! Es por acá, ¿no? Ahí dice. A ver, déjame agacho. Modo ninja activado. Ahí hay un chingo, güey. Te vas a cargar ese güey de la... ¿Hay alguno? De la puerta, ¿no? Pues el de la puerta, güey. Ahí hay uno, ¿no? ¿Hay uno en la puerta? Sí, ahí donde está el... Ah, no, ya no está, güey. No, pues no fue el que se vino para acá, güey. Ah, sí es cierto, güey. Está levantada la pluma, güey. Sí es cierto, güey. Entonces aquí ya no hay naiden. ¿Cómo chingados saco los binoculares esos, güey? Es con B. Oh, mira. Igual y sí, ¿no? Ok. Miren, carnales, para todos aquellos mancos que no saben jugar en PC, por lo regular, por ejemplo, si quieres unos binoculares, pues es con la B. Si quieres el sniper, pues con la S. Si quieres tirarte, pues con la pinche T y a la chingada, ¿sí? Y así le hacemos de... Ya los, este, ubiqué. Sí, ya vi, güey. Entonces, ¿ahora qué hago, güey? Ahora, mira, hay uno arriba. Ajá, el sniper, ¿no? Échate ese, güey. ¿El del que está snipeando hasta allá? El que está arriba. Ah, ya me vieron, güey. Verga. Échate uno. Espérame, ahí voy. Ya lo vi, ya lo vi. Uf, ya disparó ese, güey. Ah. Ahí está, sí le di, güey. Ya le di, ya le di. Sí, sí le dice, pero no lo más. Ándala, hostia. Muérete, güey. Muérete. Ok. ¿Cómo chingados le hago para que salga la bolita roja esa, güey? Ahí está, ándala, hostia. Ahora sí le di, miren. Qué bonita, qué bonita muerte, miren. Pinches miles de kilómetros a la chingada. Ándele. Uy, güey, le di, le di. ¿Viste en dónde, güey? Güey, ya que se acabe esto, güey. Ya con ese pinche, esa muerte, ya. Sí, güey, esta muerte está chingada. No, güey, nunca, nunca en la pinche vida alguien lo va a hacer. Muerte en los gumaros. ¿A poco si te mueres por eso, güey? Sí, güey. A ver. Ay, Dios. No, ándale, güey. Está probablemente épica. No, hombre, esa de muerte por los gumaros estuvo bien chida. A ver, ándele, güey, ahí va otro güey, ándele. Bien, bien. ¿Dónde está el otro cabrón? Ah. Ok, lo que tengo que hacer es, este, checar el asunto este de cómo chingados lo hago para que agarre respiración este, güey, de boca a boca, aunque sea. Oh, mi pinche ratón está, parece que ando conduciendo un pinche bocho, güey. Bocho. Hay uno arriba, güey. ¿Ya viste? A ver. Mamma mía. Ándele, güey. Pum. Capuya. ¿Sí? Ah, ok. Poco a poco me tengo que ir acostumbrando a este rollo. Párate ya, pendejo, párate. Ahí está ya. Ok. Ok, damos payaso, R para recargar, me imagino. Y también lo que necesito es saber cómo. A ver. ¿Por qué apunto con esta madre de control? Ok, entonces, para agacharme, ¿con cuál me agacho? No están los lingotes. No están robando los lingotes, pinche abuelo. Es que hay que encontrar, se supone que hay que encontrar el oro, el oro. ¿El orégano? El oro alemán. Pero nunca, nunca he logrado encontrar todos los botellas. Ah, ya. Ahí, güey. Se supone que son 10. Y son dos botellas. Ándale, hostia, pasó un pinche avión, güey. A ver. Ratón, mantener y salir. Ratón 2. Si nada más tengo un ratón, ¿por qué dice que ratón 2? ¿Tengo que poner otro pinche ratón o qué? Ah, municiones, sí, es cierto, güey. Yo me ando siendo bien pendejo y... Eh, ya encontré un lingote. Ah, no, no era un lingote, güey. No, son por los pinches. Son tabiques. Yo dije, güey, ya encontré aquí 10, güey. ¿Qué pedo? Pero no, son tabiques. Nada más, ok. Ahora hay que ir por allá. Simón. A ver, tómame una foto aquí, güey. Así, con mi pinche fuscota, güey. Así. Foto, güey. Whisky. Espera, espera, espera. Joto. Estoy pelón, güey. También aquí, güey. Vale mal. Esto es injusto, güey. A ver, vamos acá arriba. A ver, a la chingada. Ah, aquí. Yo me acuerdo que aquí hay uno. A ver, déjame agarrar mi pinche pistolita. Y camina tranquilo. 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 Consiga el alijo de explosivos. Ok. Estoy bien rápido, güey. No, pues es que esto es un chinga, güey. ¿Qué, güey? ¿Le vamos a cantar las mañanitas para que se duerme ese güey? Esto es así. Uy, sí, güey. Pinche sí. Ya se me acabaron las balas, güey. ¿Qué pedo? Esta pendejada nada más tenía como cuatro balas, güey. A ver, eh, para registrarle. Para pasarle báscula a este, güey. Ahí está. Creo que aquí hay un lingote. Ay, güey. Ya me vio un güey. Un radio. Un radio. Un radio. ¿Por qué me dieron bien poquitas balas estos cojetes? A ver, esto. Ah. Ok. Acá va, ¿no? Ajá. Yo de aquí no veo a nadie. Yo digo que nos salgamos y así machete en mano la chingada, güey. Ya andaba. Ok. Sigilosamente, sigilosamente. ¿Cómo pingas camino con sigilo, güey? S de sigilo. No, güey. Ah, con C. C de sigilo. Ah, oh, ya. Ok. Sí, mira. Con C. Ajá. Manténla apretada. Sí. Pero este pendejo se acuesta, güey. Sí, pero es... Apuntar con objeto. Ok. Ah, ahí está ya. Oh, la, la. Ahí está. A ver, hola, qué pepe. ¿A quiénes nos chingamos, güey? Márcalos, güey. Espera, espera, espera. Es que voy a hacer un disparo doble. Ay, güey. ¿A poco? Vamos, 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 vamos. A ver. A ver, vamos a ver si es cierto, güey. A ver, güey. A ver, quiero verlas, no candiles. Ok. Espérame, espérame. Se van a morir, pero de sueño, güey. Ya, dispárales. Que no se acuestan, güey. ¿Quiénes se van a acostar, ellos? No. O les das o les doy, güey. Ah, acá sí. Uno, uno, uno. ¿Con qué los trajeas, güey? Es con los binoculars. Ay, pensé que con la T, güey. Ya te iba a decir, no mames, güey. Ya, neta. Y, güey, les das justo cuando no estoy viendo, güey. Ah, la chingada. Deja, güey, por algo. A ver si tienen algo de comer, güey. Ya tengo hambre. Ay, un sniper. Córrele, pendejo. ¿Dónde está el niga? Niga, 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 niga. Sí, pues sí, es todo un jotazo, güey. ¿Y si voy y le doy unos coscorrones, güey? No, ya no está, güey. Yo voy a correr para allá para que, para que salga, güey. Ahí está, ya salieron, güey. O creo que ya me vieron, güey. No sé quién me vio, vi que me vio alguien. Ándale, hostia, ahí vienen, güey. Ahí vienen. Ándele, güey. Ándele, güey. Ya sé, güey. Yo voy a hacer la de carnada. Y ya tú los matas, güey. Yo corro, güey. Ya que salgan, güey, ya los matas tú, güey. A ver. Me echo ese que está ahí, güey. Ya aguanta. Ah, ah, ah. ¿Tiene otro? A ver, ese güey se está desangrando. Como que se quiere morir. Como que no se quiere morir. Muérase, güey. Ándele, güey. Ya se lo cargó el payaso. Ahora sí, güey. A ver, ahora veamos para dónde. Ay, a ver. ¿En dónde están? ¿En dónde están? ¿Dónde estás, güey? ¿Andas por allá tú? Ash. Yo aquí estoy bien sigiloso, güey. Y ve, pues. Ok, a ver, dice. Push the red button. Ok. Ajá. Ok, entonces aquí. ¿Qué pepo? ¿Qué pepo, güey? ¿Te acuerdas de Pepo, güey? Sí, Pepo. Sí, te acuerdas, ¿no? ¿No? No, güey. Pepo, güey, era un personaje que salía con el chabelo, güey. Que era como un, este. Como un títere, güey. Un muñeco, güey. Que salía ahí con él. ¿Te acuerdas, güey? No, güey. No soy tan viejo. No, 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 no. Tú, bueno. Más bien, tú ya estabas demasiado viejo, güey, como para acordarte de ese pedo, güey. Ay, chingada. Ay, güey. Ahí están dos pendejos, güey. Ay, ya me vieron, güey. No mames, no disparó. No mames, no disparó. Ese güey me aventó un pañal, güey. Correle, bacteria. Ándale, hostia. Me estoy muriendo, güey. Me estoy muriendo y no es de hambre, güey. No, güey. Pues incapacitado estoy yo, güey. ¿Dónde está el otro? Aquí, ya me aventó una pinche granada este, güey. Ah. Oh, mierda. Sálvame. Sálvame a este pinche disparo, güey. Ok. Bueno, me la voy a pasar en el suelo aquí también. Ya pusimos la fusca. Ahora sí, ¿de dónde nos vamos? Ah, ahí arriba, va. Para cubrirnos de... A ver, bueno. Aquí, en la guerra sobrevives, güey. Corriendo como pinche loco. Ah, el que está ahí. Ah, sí es cierto, güey. Déjame agarrar todos una pistolita. A ver, vamos para allá, pues. Vamos para allá. Ya me perdí, güey. Aparte de que... Fíjate que, fíjate que yo siento que de algo de lo que me trolea y me he estado dando cuenta, yo creo que es mi ratón, eh. Porque la verdad que me cuesta un pinche y la mitad del otro el poder, este, hacer algo con este ratón. Entonces yo creo que sí tiene que ver algo eso, eh. También un alámbrico, quizá, para gamer. Ándale, un alámbrico para gamer, ok. Voy a checar. Y... Pues aquí abajo, güey. Ya me perdí, güey. No sé ni dónde chingas. Ay, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Mira, están bien bonitos los sillones, güey. Y la sala esta. Y si no la llevamos, güey, ¿no se puede? Mira, apagaste la luz, güey. A ver, espérame. Apago la luz, güey, ¿pa qué? Sí, sí. ¿Le disparo o qué hago? A ver, Q. No. Mira, las lamparitas están bonitas, güey, también. Yo digo que nos las llevemos, güey. Ahí está ese güey, mira, está jetón, güey. Ándale, güey. Quedó súper pinche, pobrecito, güey, ve. Oiga, señor. Ya no se va. Ándale, güey, en las patas. Ay, güey. Un sniper. Aguas, güey. ¿Dónde es chingado este ese güey? ¿Ya lo mataste? A ver, deja, registro el cadáver, el señor muerto. Ay, güey. Todavía ahí anda, ¿no? Entonces fue una piedra que piseó o algo así, güey, que me espantó. Ok. Busca una botella, güey. Hay pomos aquí, güey. Ah, güey, güey. A la chingada las misiones. Vamos a ponernos briagos aquí, güey. A ver. Vamos a buscar, güey. Eso ya me intrigó. Ok, aquí hay municiones. Eso está súper genial. Y las botellas. Ok, vamos a buscar unas botellas entonces, a ver. Mira, aquí hay una foto de unos viejitos. Vale, ya estoy aquí arriba. Aquí es en donde le tenemos que dar un pinche tanque, ¿no? No, hay que ir más arriba. Ah, ¿más arriba? Ah, no mames, es un lingote, güey. Pero estamos chingando el silloncito ese, güey. Uno de cien. Güey, noventa y nueve nos faltan, ¿no? Pues ya, paren de chingar, güey. No, seas cabrón, güey. Vas a gatas, abuela. Apúrale, cabrón, que hay que llegar pinche temprano. Ok, aquí va a haber algo. Mira, cuando yo te diga, le doy. Cuando tú me digas, le doy, ok. No le des antes, güey. Ok. Pero tú tienes que apuntar al que está al explosivo que está en el coche, güey. Que fui a dejar bastantes. Ah, ya, ok. Al explosivo que está en el coche. ¿El último que pusiste? No, mames, yo estoy en otro lado, güey. Ya va, que perra. Que no se vaya. Espérame, espérame. Ahí está, ya, ya le di, ya le di, ya le di, ya le di. Apúrale, pinche bala. Ahí está. ¿Qué hubo? Logro desbloqueado, francotirador novato, güey. Ah, güey. ¿Qué hubo, last? Ahí está. Ahí está. Siete para uno, ¿qué hubo? ¿Qué onda? Pinche suerte de principiante. Ya maté un güey con los gumaros y ahorita me cargué a siete güeyes. ¿Y así me quieren entrenar? No. Eh, lo chingo también. Todo fuera como eso. ¿Cómo le hago para que salga el puntito ese, güey, de apuntar, güey? Sí, sí sé dónde. En el puntito rojo de atrás, güey. Ah, ok. Deja. Me cargo a este güey primero. ¡Capuya! Ok. No, que nos van a matar. ¿Ya lo mataste? Ah, no, es el pinche tanque ese, ¿verdad? A ver, a ver, a ver. Espérate, güey, espérate. ¡Ah! Ok. A ver, alguien nos está disparando. ¡Ay, sí, ya vi! Sí, sí, sí. Ok, a ver, vamos a cargarnos ese güey. A ver, déjame paro, a ver, párate, pendejo. Ahí está. Es que me chuga que sea tan manco para caminar este güey. A ver. Eh, eh. Eh. Ay, se me movió este güey. Ay, le diste el que le iba a dar, güey. Lo siento. Güey, pues mi pinche ratón tengo que parecer que traigo un trailer, cabrón. Ándele, güey, ya le di. Ah, deja de moverte. Ah, ok, me lo ganaste, que me lo has ganado. Sí, nos aventamos de aquí, sí nos matamos, ¿verdad? Sí, güey. No, güey. Ah, para atrás, para atrás, para atrás. Ok, ahí vienen esos güeyes. Ahí está. Ándele, güey, en la espalda. Jeje. Ahí está. Y a ver, vamos a cargarnos este güey. Yo le doy, yo le doy. Ah, ya le iba a dar, mira. Lo agarré en el aire, güey. No, pero tú le disparaste primero. No seas, no seas pinche arroba alemanes, cabrón. A ver, vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. Ey, ¿podemos matar también al pinche Hitler o qué pedo? ¿Qué? ¿Por ahí nos aventamos? Sí, güey, sí, chinga su madre. ¡Ah! Ok, sálvame, güey. No se aguantó el chingadazo, güey, apúrale, güey. Se rompió las patitas este cabrón. Abuelo, ven por mí, güey, después ves los pinches sillones, güey, ven por mí, güey. Pero encontraste un lingote, güey. Pues sí encontré un lingote, pero... De todas formas, eh... Tranquilo, no pasa nada. Ahí está, ya, ok. Tercera y contando. Creo que ya nada más queda tirarle a dos que andan por ahí. Ah, ya. Pues de una vez, güey. Digo, si quieres, voy de una vez y corro y ya... ¿Ya salieron? No, no, no. Ah, ya me vieron, güey. Ahí quédate, güey, quédate ahí. Ah. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Espérame, espérame, espérame. Ya lo tengo en la mira. Lo tengo en el ojo de la mira. Ándele, güey. Ah, nos aventó un pañal ese, güey. Es mío. Ah, el tanque. Ok, ese tanque ni siquiera lo había visto, güey. ¿Qué? ¿Ya se acabaron? Ok, a ver. Señor, señor alemán. Le traemos un pinche mensaje. Porque como que escucho por ahí... Yo no más escucho la pinche música, güey. Mira, ese güey se quedó ahí en el sillón sentado, güey. Ah, pues fueron a los que me cargué hace rato. Disculpe usted, señor alemán. No era mi intención matarlo. A ver qué hay por acá. Ah, de veras, güey. Pues hay que recoger cosas, ¿no? Ah, este es el chingón de la K, ¿no? A ver, dice... Mantén... Barra de espaciadora para pinche cargarlo. Este güey me lo voy a llevar, güey. Hágase, señor. Viene bien borracho. No, no, usted disculpe. ¿Dónde estás, güey? Yo estoy aquí arriba, güey. ¿Qué chingados es ahí arriba, güey? Estaba viendo a ver si me encontré en un golpe. Yo voy a llevar a este señor a su casa, güey. Porque ya está cansado. Ah, sí me encontré en un golpe, güey. ¿Nita? Pinche abuelo, güey. Yo me voy a llevar a este borracho que me encontré, güey. Aquí viene, güey. Viene bien malito, güey. Tomó mucho y me lo voy a llevar, güey. Aquí a la casa. Inche señor briago, güey. Aquí en el Sniper no lo logró. Oh, man. Ay, carnales. Yo creo que por aquí vamos a parar esta primera misión, ¿no? Bueno, este... Recuerden que va a estar para ambos canales. Estamos con este rollo de la campaña, carnales. Abuelillo. Sí, vayan a ambos canales para que vean dónde nos escondíamos, dónde estábamos. Bueno, ni estuvimos escondidos. Sí, carnales. Y recuerden, todos los domingos en punto de las 7 de la noche, la revista VG, revista gamers para ancianos, para niños y para todos. Cuídense carnales, nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!